Capítulo 2 Rosmarie Tapia su escritor Este es una lista de videos de YouTube pero también es un podcast Lo pueden escuchar Novelas editadas por Matt Person El capítulo 2 El Alzheimer es implacable Pero el amor lo es aún más El Alzheimer es una enfermedad devastadora Que poco a poco despoja a la persona de sus recuerdos más preciados Pone a prueba incluso las relaciones más fuertes Sin embargo, en medio de esta tormenta Hay una fuerza que nunca se desvanece El amor El amor incondicional En el umbral del olvido La nueva novela de Rosmarie Tapia Nos presenta una historia que demuestra Que aunque el Alzheimer es implacable El poder del amor verdadero puede desafiar cualquier adversidad Una lucha sin rendirse Anne y su esposo se niegan a rendirse ante una enfermedad Que amenaza con borrar su pasado juntos Armado con la esperanza y el deseo de mantener vivos sus recuerdos Se sumergen en el mundo de los avances científicos más recientes Buscando la manera de ralentizar los estragos del Alzheimer Preservar lo que los define como pareja Una historia que tocará su corazón Esta novela no solo te mostrará la lucha de Ana y su esposo Alex Sino que te recordará lo esencial que es valorar cada instante Cada sonrisa Cada momento compartido Es un homenaje a la resiliencia humana Y al poder del amor que persiste Incluso cuando los recuerdos comienzan a desvanecer Una lectura inolvidable En el umbral del olvido es mucho más que una novela Es una experiencia que te hará reflexionar Sobre la fragilidad de la memoria Y la fuerza indomable del amor Cada página te invita a apreciar lo que tienes Y a entender que el verdadero amor nunca se olvida Adquiere tu ejemplar hoy mismo No dejes pasar la oportunidad de sumergirte En esta conmovedora historia Consigue tu ejemplar en Editorial Map Person, Panamá Ubicada en San Francisco, Plaza Peaconal 68 Local 09 Primer piso Si resides en el extranjero En formato papel en Amazon Formato digital en Hotmart Encontrarás Los enlaces en la descripción del video Haz Esta historia Forme parte de tu vida Y descubre El poder transformador Del amor incondicional Rosmarita Voy a la Comha Desta Te